Esta sentencia está llena de paja, de mentiras y de falacias. La paja que hay es la jurisprudencia. La jurisprudencia se atañe cuando a los jueces, los propios abogados, llenan los recursos de jurisprudencia para llevar al juez a su camino. Y los mismos jueces hacen lo mismo en la sentencia, para llevarnos a todos a su dictamen final. En este caso, la absolución del cuco y su madre. Las mentiras vienen, el cuco sabía, tenía sentencia firme. El cuco estaba obligado a decir la verdad. La madre se defiende a ella sola, no están cubriendo a su hijo. Y se atañe a la declaración de mayores, a la sentencia de mayores. Allí la madre no está defendiendo a un hijo en sí. Está defendiendo sus mentiras. Y el hijo lo mismo. Y os digo que está lleno de mentiras y de falacias, porque esto se tiene a teñir a esto. Cosa que no hace. Aquí, en el artículo 458.1, habla de las mentiras y de las penas para este caso. Y la madre y de las penas para este caso. Y la madre que está en la 건축. Y la madre que está en la N-Sola en fibra, Y la madre que está en la sentencia de mayores. Y la madre que está en la Quintena. Y la madre que está en la N-Sola. Gracias por ver el video.